Ay mamá, ay mamacita, resumen de la NBA, ayer los New Orleans Pelicans sacudieron a los Clippers, 112 por 104, Zion Williamson, 34.7 rebotes, 4 asistencias, 3 balones robados, que bien ha estado Zion y saludable esta temporada, el Hick de Miami, como debe ser, abapulió a los Pistons de Detroit, 108 por 95, van a De Bayo, 22.9 rebotes, 3 bloqueos para a De Bayo, los Orlando Magics, derrotaron a los pobres Toronto Raptor, ayer con un Maxwell, 19.7 rebotes, 4 asistencias para él, la victoria, 113 por 103 de Orlando Magic, ante el Toronto Raptor, Las Suns de Phoenix se sacudieron ante las pobres abejitas de Charlotte, 107 por 96, 21 puntos para Devin Bunker, 11 asistencias, 6 rebotes para él, los Jazz de Utah rompieron y acabaron a los pobres Habs de Atlanta, 124 por 122. Nicolás Jokic, venció con Denver, al equipo de las Escuelas de San Antonio, 117 por 106, Víctor Wenbanyama y Nicolás Jokic, el enfrentamiento, 31 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias para Jokic, y hablando de Jokic, aquí está el ranking para el MVP, Jokic en el primer puesto, Sean Gilgio Alexander, que es mi favorito, y Giannis Antetocompo, no está Lucas ahí, ¡ay mamá!